Desde el Centro Cultural La Quinta hay dos invitaciones por parte del Jefe de Cultura y Turismo Alejandro Cerón para todos los amantes del arte sin cerce y de las comparsas precisamente en el marco de Exposiva T2016. Alejandro, cuéntenos un poquito más de qué se tratan estas dos invitaciones. Bueno, en el marco de Exposiva T2016 y el Festival Cultural de Sigua, estamos convocando a toda la comunidad sibateña y a los cundinamarqueses para que se inscriban en el Festival Departamental de Comparsas, que ya para esta ocasión es la versión número 11 de ese festival y también para que se inscriban en el primer Encuentro Departamental de Arte Circense que estaremos desarrollando acá en el municipio en el marco de Exposiva T. El Festival de Comparsas será el 2 de julio y el Encuentro de Arte Circense será el 4 de julio. Las personas que quieran participar deben ingresar a la página de Facebook del Centro Cultural La Quinta Sibate, ahí están los links para inscribirse y pues ahí simplemente es llenar un formulario en el cual se pueden inscribir, es un formulario que se llena por internet y una vez lo llenen ya nosotros recibiremos la inscripción y ya pueden participar. Hay plazo para inscribirse hasta el 29 de junio. Para el Encuentro de Arte Circense sí, vamos a recibir 5 artistas independientes y 5 agrupaciones, para el Encuentro de Comparsas, para el concurso de comparsas sí no hay ningún cupo e incluso se van a premiar las 3 comparsas que tengan un compromiso sobresaliente sobre las demás y las 3 que tengan un desarrollo también sobresaliente. De pronto en las comparsas, ¿hay algún tema específico del que se vaya a tratar? La temática específica para este año es el legado de nuestros ancestros, queremos hablar acerca de nuestros indígenas, queremos hablar acerca de nuestras raíces y la técnica que tendremos en cuenta será principalmente la técnica de circo. El Encuentro de Arte Circense va a ser totalmente gratuito, será el lunes 4 de julio de 3 de la tarde a 6 de la tarde en el Coliseo de los Deportes, allí se va a hacer también la clausura de todo Exposiva T, la entrada es totalmente gratuita y pues bueno, pueden ir en familia, la idea es que sea un espectáculo más para estar en familia, para disfrutar con los niños, con los adultos, con los abuelos, va a ser un espectáculo para toda la familia. Bueno, el pasado martes estuvimos en la Gobernación de Cundinamarca haciendo la presentación oficial de la Feria Exposiva T 2016 Avanzamos Hacia la Cultura, allí tuvimos una presentación del Quinteto de Bronces, tuvimos presentación de la agrupación de danzas de acá del Centro Cultural, tuvimos también el grupo de pitos y tambores y algunas palabras también de los delegados de la Gobernación de Cundinamarca, quienes hablaron acerca de la importancia de esta feria. También incluso dimos una degustación de fresas con crema para los asistentes y la idea de este evento era promocionar la feria para atraer más turismo hacia el municipio, en estos cuatro días en los que se desarrollará, digamos que el grueso de Exposiva T. ¡Gracias!